Una de las acciones legales que estamos teniendo contra esta empresa, pues ya es una empresa, dejó de ser una cooperativa, intimándolo dentro de las 48 horas recibida la carta de documento, a que desista primero del aumento y le exigimos una mejora en el servicio. Esta empresa hace cuatro años que viene pidiendo aumento tras aumento tras aumento y la misma calidad del servicio se sigue manteniendo, o sea, no ha mejorado para nada, el servicio sigue siendo el mismo, deficiente y paupero. Ahora, si no dan la marcha atrás con esta medida que le autoriza la cooperativa, ¿qué pasaría? ¿Cómo se van a manejar desde Rondega la semana próxima? Sí, primero hacer una notificación ante la Fiscalía Federal y la Oficina Anticorrupción. Usted dirá qué tendrá que ver en este sentido con una cooperativa colectiva a nivel municipal, local. Ahora, tiene que ver en el sentido que esta empresa recibe altos subsidios de la nación y estos subsidios en realidad no son para la empresa, estos subsidios son para, va dirigido indirectamente al usuario para que pague un costo módico en el tema del pasaje del colectivo. Esto nos está dando y por esa razón vamos a pedir la quita de todo subsidio a esta empresa. Pero también vamos a tomar una medida un poquito más participativa de todos los usuarios que en definitiva son ellos, somos nosotros en realidad a quien está dirigido este servicio. Vamos a recolectar firmas en la plaza principal a partir de lunes y martes para hacer una presentación ante nuestros queridos concejales, que ellos también tienen la gran responsabilidad de decirle no al aumento. Y hay que recordar que los concejales son elegidos por los vecinos, los usuarios, y no por las empresas. Ellos tienen que dejar de lado sus intereses mezquinos, sus intereses corporativos, económicos, políticos de un lado, y realmente se pongan a trabajar del lado de la gente que los va a ir.